Bienvenidos Makeupsitos a una nueva cápsula navideña Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Study Comenzamos Makeupsitos, el día de hoy vamos a hacer un delineado en caramelo Vamos a comenzar con el maquillaje, yo ya traigo la base aplicada y maquillado labios Entonces vamos a empezar con un delineador blanco Hacer la forma que vamos a tener con este caramelo Voy a hacer un delineado normal Pero esto lo vamos a llevar hacia arriba Bien Entonces vamos a hacer un delineado en caramelo Y después de que haya hecho yo mi delineador blanco, voy a hacer un delineado normal en mi ojo, cerca de la pestaña, con un tono rojo. Yo aquí estoy usando un lipstick, un gloss rojo, y con mi brochita que es súper, súper delgada, vamos a hacer este alineado. Que sea grueso para que se vea nuestro delineado. Va a parecer como si fuera un gorrito de navidad, vean, 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 se ve padre, y con este mismo voy a darle forma a mi caramelo, pero en el delineador blanco. Voy a usar otro poco, y con mucho cuidado vamos a marcar las líneas del caramelo. Va a ser una que es gruesa y luego va a ser una delgadita. Vean, una gruesa y una delgada. Vean como va una gruesa y una delgada. Voy a tomar un poco más de producto. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Perfecto. Y vean como quedó nuestro caramelo. Y aquí, vamos a enchinar, poner nuestra pestaña, y ahorita regresamos. Y ya que tenemos nuestra pestaña, vamos a poner sobre el delineado de caramelo puntitos, como si fuera efecto de nieve. Y después de que terminamos de hacer nuestros puntitos, vamos a hacer aquí arriba una, a ver, déjame agarrar más producto, vamos a hacer una ruedita. Y de aquí, de esta ruedita, vamos a sacar tres líneas arriba y tres líneas abajo. Y de aquí, vamos a hacer una ruedita, vamos a hacer una ruedita. Ya tenemos esa forma. Y a esas rayas, le vamos a sacar como si fueran rayas pero horizontales. Y de aquí, vamos a hacer una ruedita. Y de aquí, vamos a hacer una ruedita. Un copo. Si parece, no? Está padre. Y aquí, ya solamente aplicamos nuestro rímel. Primero abajo. Y así es como queda nuestro maquillaje de caramelo. Recuerda que vamos a estar todos estos fines de semana con tema navideño. Si te gusta, dale like y sigue nuestras redes sociales. Esto fue Make Up Story navideño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!